Y cuando adicionas las leyes como la HB87, que drive a las negras... Jason Esteves capturó la atención de los asistentes cuando habló de su plataforma política para llegar a un puesto en la Junta Escolar de las Escuelas Públicas de Atlanta. Él dice que hay discriminación hacia los negros y los latinos especialmente. Le pregunté cómo estaba seguro de esto y en qué lo medía. Las escuelas que tenemos acceso, los morenos y los latinos, no son de la calidad de las escuelas que son mejores en la comunidad. También dijo que la misma situación vive en condados como Winet, con el más alto porcentaje de hispanos. Él se atreve a decir que hay discriminación, pero una discriminación que se mide a la hora de destruir la riqueza para beneficiar a los estudiantes. Es una realidad. La discriminación existe en esta ciudad. Existe en este estado. Sin embargo, el director ejecutivo de Galeo, aunque destaca el hecho de que hay más candidatos republicanos y demócratas que se han acercado a esta asociación hispana este año, en un porcentaje mayor que el anterior, aún sigue existiendo el factor preocupante de la apatía de los hispanos por ejercer el voto. Esta vez vinieron bastantes candidatos que se están postulando y están buscando el voto latino. González insiste en que el poder electoral en el estado de Georgia, por parte de los hispanos, es grande. Eso ocurre desafortunadamente en nuestra comunidad, pero también en la población general no salen muchos para votar. Pero como latinos, si salemos para votar, podemos hacer la diferencia en las elecciones. Luis Estrada, Telemundo Atlanta.